Hola chicas, este video va a ser un video super super rapidito nomas para informarles que no se les olviden que mañana vamos a comenzar con el reto de la pérdida de peso y bueno, lo primero que vamos a comenzar a hacer, se los quiero repetir, es disminuir las comidas que estábamos comiendo a mitad, ok? otra de las cosas que vamos a comenzar a hacer esta semana es tomar pura agua, dejar refrescos, gaseosas y todo lo demás, ok? y vamos a comenzar con esas dos cosas a esta semana y nos miramos la próxima semana para ver como nos está yendo con el reto y bueno, el extra que siempre les dije es que si pueden hacer ejercicio que lo hagamos, ok? cualquier cosita, cualquier pregunta, déjenme un comentario en la parte de aquí abajo y estoy para responderles y bueno, suerte a todas y muchísimas gracias para las que se están uniendo conmigo a este reto se les quiere mucho, un beso y nos vemos, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!